Música Implementan área de triaje COVID en sede de E-Salud Arapoto E-Salud Arapoto implementa un área de triaje para COVID-19 con la finalidad de detectar los casos positivos para recibir el tratamiento adecuado El profesional de la salud, Dr. José Pérez Camborda, informó que existe un aumento considerable de personas contagiadas de 100 a 200 personas diarias Actualmente hay 4 pacientes hospitalizados con oxígeno suplementario, pero con el seguimiento del personal Efectivamente hemos implementado este triaje COVID ya hace más de una semana A raíz de la cantidad de pacientes que están siendo diagnosticados con esta variante de COVID-19 Como ustedes pueden ver, hemos acondicionado un área de admisión Acá tenemos el área de triaje donde tenemos dos médicos programados Mañana y tarde Después tenemos, hemos implementado una toma de muestra Donde se toma la muestra y se procesa con pacientes que tienen síntomas Acá también tenemos un área de evaluación y triaje por parte del equipo de enfermería Y por último, en la parte que ustedes están evidenciando el fondo Acá tenemos tres médicos que hacen la labor de re-evaluación Y entrega de certificados de incapacidad para pacientes que salen diagnosticados con la enfermedad ¿Entonces por ejemplo se debe a que el COVID-19 se está incrementando en las últimas fechas? Bueno, estos últimos 15 días, como ustedes pueden haberse informado Hemos empezado a evidenciar un evidenciable número de pacientes con esta enfermedad A diario, en promedio, hemos diagnosticado entre 100 a 150 pacientes aproximadamente Con ese diagnóstico Y en algunos casos más, en algunos casos a 200, 250 Y así, es variable, variable la cantidad de pacientes que a diario en este ambiente estamos diagnosticando Ustedes pueden ver ahí Ahí tenemos una señora que está ingresando, que se le está tomando la muestra Si tiene sintomatología de malestar general, con gestión nasal, fiebre A veces de posiciones líquidas Que tiene toda la sintomatología Viene, es criado por el médico El médico da la orden Llena la ficha epidemiológica Es muy importante que el paciente entienda que es la ficha epidemiológica Le toman la muestra Sale positivo Es revaluado por el médico Y le da un tratamiento Un tratamiento El CITT De aislamiento con la enfermedad Y el tratamiento correspondiente